Chipre es uno de los lugares en donde Argentina tiene una tradición de participación en la misión de paz en Chipre. Somos el contingente más numeroso junto con el contingente británico dentro de la misión de paz de Naciones Unidas. Y más o menos 200, arriba de 280 integrantes. Y tiene la singularidad que además hay oficiales chilenos, oficiales y suboficiales chilenos, paraguayos y también un observador brasilero que participan en la fuerza de tareas argentinas, digamos, debajo de la bandera argentina. La Argentina ha definido ya hace un tiempo como política estratégica la participación de las Fuerzas Armadas en misiones de paz. Lo hacemos permanentemente ante los requerimientos de Naciones Unidas. Los contingentes más numerosos que tenemos es este de Chipre y también el de Haití. En general, la Argentina es un país ponderado por parte de Naciones Unidas en cuanto a lo que significa la participación en misiones de paz. Así que, bueno, acá estamos despediéndolo. Este grupo está seis meses, cada seis meses se rotan. Es un destino al cual los integrantes de las Fuerzas llegan voluntariamente. Es decir, no es una obligación el destino. El que quiere ir y participar de una misión de paz, así lo solicita. Y, bueno, tiene que hacer una cierta capacitación. Y después se define si está capacitado o no para ir a esa misión de paz. Pero es un destino que sin duda es una experiencia invalorable, digamos, para los que llevan adelante su carrera militar.